Por lo que sabemos, y quizá el ministro sepa más, el gobierno británico, por lo que nos ha explicado el embajador británico, no va a obstaculizar la aprobación de la ley que impide el Brexit duro. El gobierno tiene que pasar por la Cámara de los Lores y el gobierno, a pesar de no estar de acuerdo con la ley, el gobierno del señor Johnson no va a obstaculizar la aprobación, al contrario, no desea que se apruebe cuanto antes. Probablemente con la intención de convocar elecciones inmediatamente después de que la ley se apruebe. Si va a ser así o no, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Parlamento británico también ha rechazado convocar elecciones hasta que la ley no esté en vigor y supongo yo hasta que no se haya presentado efectivamente la solicitud de una nueva prórroga. Pero si van a plantear de nuevo convocatoria de elecciones y si lo van a aprobar o no, pues no lo sabemos. De momento seguimos sabiendo lo que los británicos no quieren. Lo que no quieren lo sabemos, no quieren casi nada, pero lo que todavía no sabemos es qué es lo que quieren. Y la mejor manera quizá de saberlo es convocar elecciones y preguntárselo.